He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de ganar ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Hoy te sirve el de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias por ver el video!